En Coahuila, los diputados locales se autorizaron dos semanas de descanso, con el argumento de que los próximos días son días santos y de reflexión. Yo creo que son momentos de reflexión, momentos de estar en unión, en familia. Por respeto a los días santos, jueves y viernes, los dedicamos un poquito a reflexión, a estar un poquito tranquilos. En lo que fue la última sesión de este mes, los 31 legisladores locales determinaron concluir sus labores el 23 de marzo y regresar a sus actividades hasta el próximo 7 de abril. Yo era hasta la primera semana de abril, podría ser el 4 o 5, pero estaba manejándose la fecha 7, que es miércoles o jueves. De acuerdo con información proporcionada por ellos mismos, para abrochar los 15 días de receso, los diputados se limitaron a cumplir el mínimo de sesiones. Nosotros ya concluimos el mes de marzo con las sesiones ordinarias que nos corresponden, la ley marca que deben ser cuatro. Entonces tuvimos las cuatro de marzo. El consenso para designarse este descanso fue unánime, y ya desde este miércoles las oficinas de los diputados lucían vacías. Sin embargo, algunos legisladores aseguraron que seguirán trabajando aún durante este periodo vacacional. Yo voy a estar aquí hasta el viernes, vamos a estar aquí hoy, mañana, el viernes vamos a Plan de Guadalupe, luego voy a Piedras Negras y estoy pendiente. Lo cierto es que las justificaciones sobran. Sin embargo, aunque reconocen que sería correcto disminuir los periodos de descanso y ampliar los de trabajo, por lo pronto los legisladores descansarán a cuenta del erario un par de semanas con todo y goce de sueldo.